Pedazo de salida que tiene Yermo Iterial esta semanita. Cuatro pedazos de cómics, cuatro imprescindibles que tenéis que tener. En primer lugar os traigo la obra que es un poquito más diferente con lo que lo suele traer el Yermo. Es esta, la Mujer de la Estrella. Dos fugitivos que se encuentran en una aldea en plena actitud de las montañas. Luego continuamos con una de las batallas más grandes y más épicas de todo el universo. Todo el universo de Arran, claro. Vamos con este segundo tomo de las Guerras de Arran. Con un dibujo impresionante de Kiko Duarte que nos va a meter dentro de este universo. Para todos los amantes de las animaciones tenemos este Saolin, un cómic con un dibujo que la verdad es impresionante en cuanto lo abres. Mirad que pasote de páginas. Para todos los que os guste lo que es la diversión frenética ahí tenéis un integralazo. Y luego si os gusta Juego de Tronos no puede faltar. En cualquier biblioteca cinco tierras. Recordad que estamos en un nuevo mundo, en un nuevo parque de este mundo. Estamos con los simios y veremos a ver quién gobernará estas cinco tierras.